Muy buenas a todos Este, estamos aquí Pues en un video vlog Este, digo, aviso del canal Porque pues Ah, esto va Los moretones Si, este, es una Es una historia un poquito triste Así que no, no, quisiera contarlo Ayúdame Pero pues, eso de eso ya no importa Este, pues iba a Explicarles que pues Que por qué no he estado subiendo videos así De normal Porque pues No es que haya estado secuestrado O algo así por el estilo por mis papás Para que se queden con mi dinero del antes Es que ganó en YouTube Que son solo 0.0 con centavos Pero no va a pasar Pero, no, ya estoy aquí Y pues Avísenles que pues Que igual hubo sido videos del canal Que, ah, ah, las tigeras Ah, sí, este, bueno Están adornos Yo haciendo todo eso Con mi cinegrafía Perra madre Ahora sí, a las tigeras mamás Muy buenas a todos Estamos aquí con Un estrado videoblog Ya después de que pues Vienen de mis vacaciones Este, ahí tengo algo grabado Para pues trárselos en el canal En los videitos Que pronto los veremos Pero pues Estamos aquí de vuelta Y pues Déjame muevo esta madre Ostras Bueno Muy buenas a todos Y entonces Pues les iba a hablar De este caso De pues De esta YouTuber Llamada Este vaina yo Es que seguro Ya todo se va a estar Hasta la madre De este pinche tema Y pues No vengo a hablar De que pedo Con esta YouTuber Pues porque Es que hueva Supongo que ya te lo sabes tú Y si no Pues busca No sé Mira videos De la review O dejo a YouTuber Que eso es todo el caso Pero pues En caso de que no está Tan enterado Pues déjame Hacer un razon de esto Esta YouTuber Británica Marina Joyce Es que Es una YouTuber Que tenía medio De un millón De suscriptores Y que pues Empezó a perder Y pues Para llamarles yo Pues La pendeja Se hizo así Como que La secuestrada Y pues de la nada Medio medio De suscriptores En un Pinche día Con madre ¿Verdad? Y bueno Ya se demostró Que pues esta vieja Esta buena Pendeja Británica Que nada más Es un pedo enorme Pues porque Quería los escritores Y les suelo bien De hecho Pero pues bueno Yo vengo a dar Mi opinión Personal Porque pues Este ya Hablando sobre este caso Pues ya hay muchos Y es que pues Sorprende La cantidad De morbo El mame Wey El mame Mame El mame Que necesita la gente Wey La necesita para No sé Estar dentro De la polémica Estar dentro De eso Y es algo Que lo pasó Con lo que Lo del pinche gorila Lo del pokemon go Y ahora esta mamá De pues De marina joyce O sea Y sorprende Porque Tu 20 millones El video Que se supone Que fue donde Se empezaron Las explicaciones De que De que estaba Este secuestrada Pues porque O sea El morbo es enorme De la gente O sea Es un boom A nivel mundial Por ese pedo Y con el hashtag Saint Maria Y yo no Joyce Fue un tren Y toping mundial O sea Mundial O sea Es un pedo Enorme Es una pinche Que porque Hay de pinche cosas Wey Este No sé Este es el Que era un perrito O cualquier pinche pendejada La gente va a ir En chinga En chinga Allí Es no Hashtag Save the dog Save the chinga Tu madre Bueno Pues en mi opinión personal Pues esto se me hace Vaya Es una pendejada ¿Cómo es que Hay youtubers Que con mamadas Como estas Este Pues consigan Suscriptores Habiendo youtubers De calidad Que si se me Parte de la madre Para subir contenido Para Atar suscripciones Para hacer me gusta Bueno Yo tampoco estoy Para ponerme mis moños ¿Verdad? Pues apenas Llego empezando No Pero ya hablando Por los youtubers Que si suben Continuos de calidad Este si se partan La madre Este si son Si son Constantes En los subideos Y pues como Para que Una pendeja Wey Británica Wey Alta el culo De verse por allá Como para que digan Que su pinche novia La está succesando Por un par de centavos De Libra Euro Lo que sea Que sea La moneda británica Para obtener Dinero de esos Es una pendejada La verdad De un muy chido No vas a obtener Landa cabrón Te lo digo Por experiencia 0.04 centavos De dólar Estar chinga A tu madre Y tú Bueno Bueno Pues Esa es mi opinión Personal ¿Verdad? Es preocupante Sí Como lo digo Como es que a la gente Le cante El pinche mame Estar chinga Y chinga La madre Con que pues cualquier Pendejadita Pues Pasen estas cosas ¿Verdad? Y pues bueno Pues Esa es mi opinión Esa pues es mi opinión Sobre pues este caso De Marina Joyce Y pues Como que cada vez Por el que Queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!